A ver, hay historias que enamoran. Sí, sí, neta que sí. Sabía que en León, Guanajuato, hay un puente donde muchos enamorados acostumbran dejar un candado. Esta parte en Europa también la hacen y alguna vez leí una noticia que decía que son tantos los candados que se puede venir abajo. Pero también en México tenemos ese lugarcito. Vamos a conocerlo. El día de hoy nos encontramos en León, Guanajuato y lo voy a invitar a conocer un rinconcito de México solo para enamorados. Acompáñenme. Ubicado en la zona centro de León, Guanajuato, muy cerca del Arco de León y del Templo Expiatorio, este puente es visitado por parejas de enamorados que vienen a ofrendar su amor en el puente. Cientos de candados con iniciales son parte ya de este rinconcito de México que se está convirtiendo en una tradición como en el Pont de Sartre en París, al estilo mexicano. Los ponen para los novios que vienen aquí y le ponen sus iniciales para reforzar su amor. Y si usted no trae candado, no se preocupe, como buenos mexicanos siempre hay una alternativa como esta. Recuerdo de nuestra visita al Puente del Amor, no traíamos candado, o sea, lo mismo, pero más barato. Atentamente, Pedro y Carolina, arriba Tijuana, Pelaos. Nada más sé que vienen a dejar candados las parejas y yo, pero sé que ya es tradición. Pues le pusieron el Puente del Amor, ¿no? Creo que por eso. Un rinconcito de México. Comprese su candado, no vaya a ver de los pelados, ¿verdad? Que van y pintan. Mejor no lo pinte. Paso. Paso.